Mira, ¿veis ese perro? Andaba súper mal. Me esmayó ya, ¿no? ¿Cuánto tenía? Catorce. Catorce años. Pero mira cómo va, por Dios. ¿Qué es lo que le ha pasado? Porque le di MMS y le está echando tres gotitas. Y desde entonces no, lo notaste en el mismo día, ¿no? Al otro día. Al otro día lo notó. El perro se sentaba y se quedaba sentado, ya podía pasar, coche lo que fuede. Que se quedaba sentado, ¿vale? Y le temblaban las patas un montón. Pero es que mira cómo está. Esto es milagrozo, ¿eh? Milagrozo no, que hay que saber lo que hay que hacer, cojones. Y no tantas porquerías. Mira, mira. Hostia, qué flipada. Yo estoy flipando aquí. Es que es alucinante. Es que anda... Mira, que te sigue aquí. Yo que antes te tenía que parar tú. Y el pelo, mira. El pelo, lo tenía, tenía un montón de manchas. Le estaban saliendo verrugas. Se le han quedado las verrugas que le habían salido. Y el pelo se le está rizando. Se le está rizando. Y se le está poniendo el color uniforme, ¿vale? Y yo, Teddy, tío, qué celoso, qué perro. Qué asco de perro, tío. Venga, vamos, muero. Mira cómo va, tío. Tira para allá. Ruñéndole, a ver. Ruñéndole, ruñéndole.